Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar en Arañita Borradora Isaac a bordar este girasol, los pétalos. Entramos en doble hebra, enhebrada nuestra aguja, de arriba hacia abajo, y bueno, sostenemos aquí que no se pase todo el hilo. Sacamos nuestra aguja aquí a un lado, vamos a ir despacito, y metemos nuestra aguja en medio de ese lacito que tenemos, y bueno, ya sí queda fijo nuestro bordado. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra base y vamos a poner una línea hasta la punta del pétalo. Checa que fijé mi hilo en la base, ahí pegado a la orilla. Y vamos aquí a poner otra línea para que no quede tan descubierto. Vamos a poner una base de abanico. Aquí salimos juntos. Y nos pasamos del otro lado, vamos a seguir poniendo nuestras líneas de esta forma, dejando un pequeño espacio como de medio centímetro, o pueden ser tres milímetros, si su flor, si sus pétalos son pequeños, o su hoja, si es que la van a usar en una hoja. El mío es un girasol bastante grandecito, entonces estoy dejando alrededor de medio centímetro. Y bueno, pues así voy a rellenar todo el pétalo, y ya regreso para que trabajemos el siguiente paso. Recuerda que en la base todas van juntas, no se te olvide ese detalle, y todas van en la esquina. Checa cómo va, para que nos quede espacio para el siguiente paso. Para el paso número dos, ya que tengo así mi abanico en doble hebra, ahí donde terminé de poner el azul, pongo azul marino. Pero ahora voy a empezar a fijar hacia el lado opuesto. Y vamos a ir poniendo nuevamente otro abanico. En la base van juntas. Y en lo que viene siendo contorno del girasol, vamos a ir poniendo esta línea a la mitad, aquí en este huequito que hay. En este, vamos metiendo nuestro hilo, mero a la mitad. Este abanico también lo vamos a poner en todo el pétalo. Y bueno, vamos a hacerle del otro lado también. En todos los huequitos vamos a poner a la mitad. No vamos a dejar uno sin excepción. Y bueno, pues te invito, por cierto, a suscribirte al canal, dejar tu comentario, un me gusta, y compartir en tus redes sociales. Así continúo hasta terminar. Una vez que aquí ya he terminado así, con este mismo color, checa lo que voy a hacer. Paso sobre una hebra, y encima de una hebra, y paso por abajo de todo el resto del abanico. Me regreso, y paso por abajo de esa solita hebra. Así de esta forma. y tiramos nuestro hilo. Ahora vamos a pasar nuevamente aquí abajo de esto, de todo el abanico, excepto la primera. Esa la estamos trabajando aparte. Y apretamos así. Ahora voy a pasar por abajo de la que está al lado de la primera, pero esa ya no la voy a agarrar. Solo esta segunda paso por abajo de ella, y me regreso a pasar por abajo de todo el abanico. Así, y ajustamos. Por abajo de esa única hebra, y ahora, pasamos por encima de ella, y por abajo del resto del abanico. Ahora vamos a trabajar la siguiente hebra, después de esta vuelta. Aquí le vamos a dar tres vueltas. Bueno, esto yo siempre lo hago a cálculo, a como veo que va avanzando el trenzado hacia arriba. Ahí está. Recuerda, estamos en la segunda, ahora en la tercera, paso por abajo de la tercera, pero únicamente esa. Las otras ya no las estoy trabajando. Y paso encima, y pasamos por abajo del resto del abanico. Ajustamos, paso por abajo de esa hebra, vamos haciendo ochos. Solo que, a una sola hebra, con el resto del abanico, le vamos haciendo los ochos. Así vamos ajustando. Y esto, bueno, vamos a repetirlo vez tras vez, hasta que nada más nos quede una hebra. Cada tres o cuatro vueltas, descartamos una hebra, y nos vamos moviendo, hasta que lleguemos a la orilla, y ya nada más tengamos una sola trabajada así. Ahora descarto la tercera, y agarro la cuarta por abajo, paso encima de esa, y por abajo del resto del abanico. Así de esta forma. Aquí agarré un hilo azul, lo soltamos, para que no quede abierto abajo, abajo del bordado. Y bueno, así vamos a continuar. Como puedes ver, está muy fácil de hacer. Y pues es una puntadita, que puedes usar en diferentes diseños, ya sean pequeños o grandes. Pero ojo, vamos ahorita a un paso, para hacerla diferente. Ya aquí, que llegué hasta la orilla, checa que las azules, quedan mero en medio, las azul claro. Bueno, ahora en petatillo, las voy a ir levantando, las azul claro, de esta forma. Y vamos pasando por encima, de las azul marino. y vamos a fijar. Llegamos aquí, ya a la base, y vamos a fijar. Entonces, hemos cambiado, nuestra puntada. El primer abanico, sirve como de fondo, en la parte de abajo, para que quede relleno. Luego hicimos un macramé, y ahorita estamos complementando, con un petatillo. Esta combinación de puntos, nos va a dar un efecto, diferente a lo normal. Y pasamos una segunda vuelta, exactamente igual. Así de esta forma. No se te olvide, por favor, comparte en tus redes sociales. Y suscríbete al canal, presiona la campanita, y activa las notificaciones, para que recibas, todas las notificaciones, de cada video, que voy subiendo. Normalmente subo, de 4 a 5 videos, a la semana, aquí en Arañita Borradora Isaac. Ya que están las dos vueltas, salimos ahí junto, pero ahora, vamos a levantar, las azul marino, y paso encima, de las azul claro. Así. Checa que ya se va dando, un efecto diferente. Y bueno, te comento, este paso, lo vamos a hacer, doble vez, y vamos a hacerlo, con 5 cambios, de petatillo. este es nuestro segundo cambio, el primero fue, cuando levantamos, las azul clara, ahorita estamos, levantando las azul fuerte, y luego, bueno, vamos a cambiar, y daremos dos vueltas, para levantar, las azul, claritas. Aquí, recuerda que esta es, exactamente igual, a la pasada, para que quede, enmarcado. Ahí está. También, se me antoja, esta puntada, para la, los ocelos, de un pavo real. Ahí está. Salimos aquí, y ahora, vamos a levantar, las azul claro. Bueno, aquí ya me había salido, más arribita, tiene que ser la salida. Y vamos levantando así, de esta forma. Este es mi tercer cambio, de petatillo, lo vamos a hacer cinco veces, dos vueltas iguales. Y pues ya nada más, el contorno, lo voy a hacer, en un color amarillo claro, en punto atrás, y ya les muestro, el resultado final, de mi bordado. Así, hasta aquí, más o menos la mitad. Y pues así me quedó, espero les guste, es una puntada combinada, muy bonita, que decidí compartir con ustedes. Y la puntada del centro de girasol, ya me la puedes pedir, ya está en el canal, seguramente también te va a gustar. No se te olvide, nos vemos en el próximo video, para seguir haciendo, más bordados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!